En el video de hoy conoceremos un poco más sobre la vida de Nur Tuna, quien es conocido en la telenovela de Dr. Milagro como el guapo Dr. Ferman Ercihid. En la vida real, lejos de ser un doctor, es un actor, economista y cantante de nacionalidad turca. Y el actor habría nacido el 2 de julio del año 1985 en la ciudad de Galipoli, Turquía, por lo que actualmente tiene 36 años. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. Repasando su vida podemos comentar que vivió en Galipoli, Turquía hasta los 15 años. Después las familias habrían mudado a Bursa, donde habría realizado una escuela secundaria en Bursa Erken Lisesi. Su madre es griega de origen turco y inmigrante de Salónica, y actualmente está jubilada, en cuanto su padre es profesor de matemáticas. En esa época debemos mencionar que el actor practicaba baloncesto, también voleibol, y comenzó a participar en obras de teatro estudiantiles. En lo que respecta a su vida como cantante, debemos mencionar que comenzó a cantar y tocar la guitarra cuando solo tenía 15 años. También habría formado esa edad un par de bandas musicales en la escuela. Y hasta el momento el actor tiene dos canciones propias. Luego de salir del secundario, habría completado su educación universitaria en la Facultad de Economía. Además, estudió música clásica turca en el conservatorio de una universidad. Y mientras estudiaba en una universidad, trabajó como modelo profesional durante cuatro años. Después habría establecido en la ciudad de Estambul, donde habría decidido tomar lecciones privadas de teatro y de entrenamiento en métodos y habilidades de actuación frente a la cámara. Ahora sí, pasando a lo que respecta a su vida sentimental, destacamos que su primera relación importante fue en el año 2012, cuando estuvo con la actriz Yasemin Allen, aunque estos estuvieron juntos durante solo un tiempo. Al año siguiente se separaron, y Onur inició un fugar romance con la modelo Neil Hattes. Luego de esto, a principios del año 2016, hizo público su noviazgo con Seb Dabue, con quien compartió el protagónico de la serie Filinta. Posteriormente, a principios del año 2019, lo descubrieron cenando algo con Harry Shilderick, pero ellos dijeron que era solo una salida de viejos amigos. En octubre del año 2019, se lo encontró tomando algo en un lujoso barrio de Nizatansi, con una joven que trató de ocultarse y no ser fotografiada. Y a principios del año 2022, el actor fue fuertemente relacionado con la también actriz turca Liv Dogan, quien sería nueve años menor que un Uri, quien supuestamente conoció gracias a su compañera de trabajo de Dr. Milagro, Seb Dabue. Pero esto fue completamente desmentido cuando a mediados de este año 2022 pasado, el guapo actor turco se fue de vacaciones a Filipina, con su compañera de trabajo Yasemin Chate. Y la relación entre ellos habría blanqueado con una foto en blanco y negro que subió a Nur Tuna en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede ver a los dos actores abrazados y en el pie del post escribió Hermosa querida, me alegro mucho, feliz cumpleaños, siempre estarás a mi lado, frente a mí. Y le habría puesto un emoji de un corazón. Y si bien miles de me gustas y comentarios llegaron a este post del guapo actor turco en poco tiempo, luego fue la actriz quien decidió postear una foto con el actor, y quien habría confirmado así la relación entre ambos. Para conocer un poco mejor a Yasemin, destacamos que esta bella actriz modelo turca nació el 8 de septiembre del año 1997 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 25 años. Ahora, pasando a lo que respecta a su formación académica, destacamos que completó el Departamento de Antropología en Londres, esto en el año 2018. Además, habría estudiado danza, adicción y actuación en el Bellas Artas Dialogue. Y tuvo su primera experiencia actoral con el papel de Nash en la telenovela Sound Jazz, que fue transmitida por Fox en el año 2021. Y también habría actuado en muchas obras de teatro y dentro de sus interpretaciones. Aunque recientemente está empezando con su corta edad, ya ha participado en la exitosa película protagonizada por Demetrius de Mil Tácticas de Amor, la cual es una producción de la plataforma de streaming de Netflix. Y en diferentes oportunidades, los medios han preguntado al actor turco Nurtuna por su posible novia, y él ha dicho de manera tajante, Nunca había hablado de mis relaciones hasta ahora y no lo voy a hablar más. Fue lo que habría dicho el actor a los periodistas. Y hasta el momento, los actores han evitado en los medios, ya que quieren mantener su relación lo más privada posible. Por ese mismo motivo, tampoco hay demasiadas fotos de ellos juntos. Aunque las pocas fotos que hay se los puede ver muy felices a esta pareja que lleva apenas un año juntos. Ahora vamos a destacar fragmentos de una entrevista, donde el actor habló sobre la posibilidad de dedicarse a la actuación y sobre la belleza física, y habría dicho, Existe la percepción de que está en la televisión porque es muy guapo. Actuar es un trabajo de pruebas de manipulaciones. Es algo que vive en el estómago del ser humano, que se desarrolla cuando se combina la técnica y se ejecuta correctamente, cuando se siguen los ejemplos correctos. Y en lo que respecta a su forma de ver la vida, el actor habría dicho, El trabajo que hacemos es una de las profesiones donde no hay límites de aprendizaje y te renuevas constantemente. En primer lugar, amo mi trabajo, y mientras esté abierto a trabajar y aprender significa que cumplo con mis propios criterios de éxito. Intento no ponerme metas en lo profesional y tampoco en lo material. Aunque tengo misión como humano, mi deseo de contarlo no está presente. Ser una persona que se preocupa por el mundo y por sí mismo puede ser mi principal objetivo. Y en otra ocasión le preguntaron de cómo sobrellevó la cuarentena, y si se sintió que con ella volvió a sí mismo, y dijo, Siento que estoy creciendo, aunque todavía no puedo llegar al 100%. Cuando era más joven estaba más emocionado e impulsivo. Ahora estoy reaccionando con más calma, puedo tirar cosas hacia atrás y mirar hacia mi frente. Atribuyo esto a volverme a mí mismo y respetarme. Y para completar, destacamos la respuesta que dio a la pregunta de por qué vive tan cerrado. A lo que el actor le habría dicho, No soy cerrado, solo tengo amigos cercanos. Me siento más feliz cuando estoy un poco lejos de la fama. Soy feliz así, porque me da un dilema y me siento bien. Elijo este camino. Y en otra oportunidad le preguntaron qué opinaba el comentario de que era perfecto. Y el actor de impactante mirada y con muchas fanáticas que compara sus bocos con los de un perro siberiano. Y sobre estas afirmaciones que dicen que él es perfecto, Nur Tuna dijo, ¿Dónde habrá estética? Mi nariz está torcida. Por supuesto que no. Fue lo que habría respondido. Y el actor también dijo que no le molestaba que lo compararan con un lobo siberiano. Y de propias palabras dijo, Pueden parecer un lobo siberiano o una papa. Esas cosas no son un problema para mí. Entonces el entrevistador aprovechó a preguntarle si se creía lindo y dijo, Hay momentos en los que me siento bien cuando me miro al espejo. Pero no soy una persona que se ve a sí misma perfecta todo el tiempo. Existe la percepción de que él está en la pantalla porque es un hombre hermoso. Actuar es un trabajo de temperamento. Y para cerrar y para los fanáticos de la telenovela de Doctor Milagro, Nur Tuna dijo que esto le ayudó a respetar mejor el trabajo de los médicos. Y en sus propias palabras comentó, Es una concentración muy diferente y tu primera prioridad es la vida. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo en profundidad la vida del actor turco Nur Tuna, quien posiblemente recuerden de la telenovela turca de Doctor Milagro también titulada como Musice Doctor. Así que si este video te gustó, lo no sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y ahora vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas.